Buenos días o buenas tardes, no sé por qué momento del día van, si ya pudieron almorzar o no, pero una alegría estar acá con Rogelio visitando una vez más la provincia, ya no sé qué número de veces como Presidente, son muchas, pero siempre encontrando el mismo clima de alegría como encontramos hoy en Puerto Ruiz, en Gualeguay, visitando un centro de acopio, y acompañados por Atilio y por Jain que están en el centro de acopio, algo más dinámico, más potente a todos los enterrianos, un cambio más profundo de lo que se viene llevando a cabo en Entre Ríos. Pero insisto, muy contento de ver la dinámica de Entre Ríos y lo hablaremos a lo largo de las preguntas, las gigantescas oportunidades que tiene esta provincia, que realmente merece que se le abran estos espacios para el desarrollo, para la generación de empleo, para la generación de espíritu emprendedor que va a poner Entre Ríos entre las provincias que lideren la Argentina, dado las potencialidades enormes. Buenas tardes. Bueno, queríamos conocer cómo ha sido la reunión que acaban de terminar, una reunión con un temario muy amplio que tiene que ver con el sector productivo de nuestra provincia. Bueno, fue una muy buena reunión, como vieron fue larga, escuché a todos los sectores, y todos asumiendo lo que dije al principio, que podemos crecer, que Entre Ríos tiene todas las posibilidades de crecer, en ese campo de crecer celebramos que hemos empezado a aprovechar las vías navegables que tenemos, con Ibicú y Concepción, se han puesto en marcha dos puertos y esperamos a que esto se siga multiplicando, que permiten que el trabajo de los enterrianos llegue al resto del país y llegue al mundo, y también festejando que lo que estamos invirtiendo en los trenes, como no se invertía en la Argentina hace más de 60, 70 años, va a generar también oportunidades de empleo en la provincia. Me voy preocupado, me voy muy preocupado por la falta de solución a esta pata enorme encima que tienen los enterrianos, este castigo que hoy tienen los enterrianos, a su capacidad de crecer, que es ENERSA, ENERSA cobra el doble casi la energía de lo que valen corrientes, entonces eso significa que muchas de las cosas que hoy se podrían estar desarrollando en esta provincia, se llevan la materia prima y la procesan en corrientes o en otra parte del país. Esto es un tema muy grave que yo ya he hablado con el Gobernador Bordet varias veces y que siento que hemos hecho muy pocos avances porque seguimos teniendo un costo de energía entre ríos prohibitivo. Y peor, hablábamos con los productores de arroz y de arándano que usan la energía 3 meses por año, y ENERSA se las cobra los 12 meses del año, le cobra cargos fijos por los meses que no utilizan la energía altísimos, y eso destruye empleo, eso destruye oportunidades para los enterrianos. Y además la provincia no adhirió a una propuesta que hemos hecho a nivel nacional que es la generación de energía distribuida, y que pequeños productores puedan reciclar energía, producir energía, energía, pero como no la pueden usar todas las horas del día, tienen que poder cargarla a la red y volver a tomar la energía equivalente en otro horario, y tampoco ha adherido la provincia y ENERSA a eso y impide que haya un mejor desarrollo. Yo creo que son dos cosas, dos herramientas importantes, sobre todo a la hora de empezar a usar más energías renovables, que también esta provincia tiene grandes oportunidades. Y esto marca una enorme diferencia. Esta provincia, para igualar a Santa Fe y Córdoba, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene, debería tener 6.000 empresas más. Imagínense si Interridos tuviese 6.000 empresas más funcionando en este momento, cuántas más oportunidades habría de empleo, de desarrollo, de crecimiento para los enterrianos. Y esa es la agenda que lidera Atilio y que va a intentar imponer a futuro en la provincia si le dan la oportunidad de gobernar. Entonces creo que este es un tema muy grave, muy grave. No se puede tener una empresa que se crea la dueña de la energía y del futuro de los enterrianos y que castiga a los enterrianos en ese nivel, de casi cobrarle el doble de la energía de lo que vale en corrientes. Y la otra cosa que me preocupó, que me plantearon los productores, es algo que pone en riesgo más del 20% la capacidad agroindustrial productiva de la provincia, que es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas, es el de cambiemos. Para mí es un tema central en el medio ambiente como lo fue cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y puse a Buenos Aires entre las más comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Y hoy, lo viven ustedes en el G20, fue un tema central con todos los líderes del mundo y los líderes del mundo reconocen los avances que está haciendo la Argentina en términos del desarrollo de energías renovables, parques nacionales como nunca en la historia se aprobaron el año pasado, el Ministro Frigerio conduce en la agenda desde su ministerio el tema de tratamiento de líquidos cloacales. La Argentina tenía el vergonzoso récord que menos del 20% de los líquidos cloacales que producimos eran tratados. En estos 3 años y medio hemos duplicado eso, hemos llegado a más del 40%, pero todavía estamos lejísimos de un estándar razonable. Uruguay, nuestro vecino, trata más del 80% de los líquidos cloacales. ¿Por qué? Porque eso es salud para nuestra población. Es que nuestros chicos no tengan que convivir con estos líquidos que vuelven a surgir a la superficie y que contaminan y que generan enfermedades. Entonces este gobierno se ha ocupado mucho de mejorar el saneamiento, de mejorar el medio ambiente, pero esta ley que se ha impulsado en Entre Ríos es una ley que pone en peligro el trabajo de muchos enterrianos y hoy está vigente, por un amparo está vigente. Insisto, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene que tener una posición muy activa y muy clara para lograr no destruir empleo por una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico. Señor Presidente, bienvenido a Guayaguaychú. Juan Gerol de Radio Nacional Guayaguaychú. Hola Juan, ¿cómo andás? Muy bien, mucho gusto. Presidente, aquí lógicamente están las presencias de Atilio Benedetti, Javier Melchori, en un territorio muy especial, la ciudad de Guayaguaychú, cambiamos, perdió la intendencia por 200 votos y aquí, salvo Cristina Fernández de Kirchner, todas las personalidades de Unidad Ciudadana han venido aquí a Guayaguaychú. ¿Esto es un redoblar la apuesta de cambiemos aquí con Atilio y con Javier Melchori? Es decirle a Guayaguaychú que los esperamos para que todos se sumen al cambio, que esta Argentina que estamos construyendo va en serio, sin atajos, sin soluciones mágicas, que cuesta, claro que todo lo que es para siempre, todo lo que vale la pena, cuesta. Sé que hemos tenido un año muy difícil, los últimos 12 meses, desde abril del año pasado, que giró el mundo y nos quedamos sin crédito, nos obligó a acelerar el proceso de reformas y de buscar equilibrios macroeconómicos serios, pero hoy estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que va a ser bueno para nosotros y especialmente para nuestros hijos y nuestros nietos. Hoy estamos poniendo como objetivo que las cosas funcionen a largo plazo y no un parche de corto plazo. Y para nosotros que Guayaguaychú se sume a esta decisión del cambio, que Entre Ríos se sume al cambio, es muy importante, es muy importante, porque los enterrianos tienen mucho para darle a la Argentina, darse a sí mismos, a sus familias, y si trabajamos juntos en equipo, vamos a lograr que realmente las cosas mejoren y más rápido. Presidente Luciano Peralta, Diario El Día. Buen día, Luciano. Buen día. Buenas tardes. En el marco de la campaña electoral, lógicamente, hay un tema o varios temas relacionados a la economía, puntualmente al dólar, a la inflación y al incremento de tarifas. Todo tiene que ver con todo, y en este momento la oposición en el Congreso de la Nación está debatiendo, tratando de que se apruebe una emergencia tarifaria de ser aprobada. ¿Usted volvería a vetar esta ley? Si es en el mismo sentido de la que ya fue vetada. ¿Y qué políticas piensan desempeñar, desarrollar con respecto concretamente a las tarifas, que está haciendo mucho daño a una inmensa mayoría de los argentinos? Lo primero es con la verdad sobre la mesa. La energía en todas partes del mundo cuesta. Es algo que todos los ciudadanos del planeta tratan de consumir con mucho cuidado. Por el precio, por el costo que tiene para la vida diaria, pero también porque es la principal causa de contaminación del medio ambiente. Cuando llegamos, la energía en la Argentina era prácticamente gratis. Era otra de las mentiras centrales. Por eso se habían quintuplicado los cortes de luz en todo el país respecto a la década anterior. Hoy, después de haber trabajado en la línea correcta, de empezar a pagar la energía lo que vale, y volver a invertir en los planes de desarrollo y mejora de redes, de transporte y en los planes para generar energía propia, porque estábamos importando muchísima energía, con dólares que se iban acabando y no teníamos más, porque el Banco Central ya estaba vacío de reservas. Hoy hemos empezado a producir energía en cantidad, hemos vuelto a exportar a Chile en el verano cuando nos sobra, después de muchos años. Y hoy cada vez tenemos más energía a un precio competitivo, porque sigue siendo mucho más barata que Uruguay y que Chile, ustedes pueden comparar porque son vecinos, pero vuelvo a decirles, la energía vale. Entonces todas estas propuestas populistas, mentirosas, demagógicas, lo que nos llevarían, que lo hemos evitado hace 3 años y medio cuando los argentinos decidimos un cambio, es volver a la situación de ir hacia hacer lo mismo que Venezuela. ¿Ustedes vieron lo que está pasando en Venezuela? La gente siendo larga, filas y colas, se iría a buscar agua contaminada de arroyos, de lagos, porque no hay más agua, porque no hay más energía. En Venezuela colapsó el sistema. Y esto es a donde iba la Argentina, a colapsar el sistema. Lo contrario es lo que hicimos nosotros, es asumir que, como dijo Emanuel Arias cuando vino de visita el actor español, hace un año y medio, y escuchó este debate, porque cada aumento es el mismo debate que tenemos, acerca de cuánto nos cuesta, que claro que cuesta, por supuesto, si nos habíamos acostumbrado a no pagarlo, y de golpe ahora tenemos que hacer un espacio, un ingreso que nunca alcanza para todas las cosas que necesitamos, ahora para pagar la energía. Pero Emanuel Arias dijo, pero ¿por qué pensaban los argentinos que ustedes eran especiales? Y la energía a ustedes les podía salir gratis. En España vale muchísimo la energía, y todos la cuidamos. Entonces de eso se trata. Necesitamos asumir que el país que estamos construyendo es un país basado en reglas de juego claras, en honestidad, y que la energía la vamos a cuidar, y vamos a tratar de usarla lo más posible para producir cosas que nos generen trabajo, que nos generen una mejor oportunidad de futuro, un mejor salario, y en casa usar la mínima cantidad de energía necesaria, sabiendo que tiene un valor, porque si no nos quedamos sin energía, volver a repetir lo mismo, si cayésemos en esa tentación de decir, bueno, volvemos a tener energía gratis, se cierra Vaca Muerta en 48 horas, nos quedamos de vuelta sin energía, tenemos que volver a importar barcos, y con qué dólares, si no tenemos los dólares para importar energía. El gobierno anterior lo hizo vaciando las reservas del Banco Central, pero ahora ya no tenemos esa posibilidad. Entonces tenemos que hacer las cosas como lo hacen los uruguayos, lo hacen los chilenos, con seriedad, y la seriedad es, la energía tiene un valor, tiene un valor, y soy el primero, insisto, en decirles, sé cómo le está costando todos los meses llegar a fin de mes, pero este es el camino, este es el camino en el cual con seriedad, con reglas de juego claras, trabajando en equipo, dialogando, vamos a ir derrotando los problemas que arrastramos hace décadas, porque cuando uno mira cuál ha sido la inflación promedio de la Argentina en los últimos 80 años, ninguno de ustedes va a acertar, si les pregunto, van a decir 30, 25, 35, no, la inflación promedio de los últimos 80 años en la Argentina, sacando los años de la hiperinflación, 62 y medio por ciento, ¿se dan cuenta? 62 y medio por ciento, significa que estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años, por eso les pido a todos, basta de hacer lo mismo, basta de creer que haciendo las mismas cosas que nos llevaron a ser el segundo país del mundo, después de Sudáfrica, que menos creció en los últimos 50 años, segundo país, primero Sudáfrica, segundo Argentina en los últimos 50, que creció menos, entonces no sigamos proponiendo las mismas cosas, ya se propuso en el pasado varios gobiernos, controles de precios, congelar tarifas, antes eran también los teléfonos, ¿y qué nos quedamos? Sin teléfonos, sin energía, si los controles de precios no funcionaron, entonces hay que apostar a las mismas reglas que utilizaron Perú, Colombia, Uruguay, Chile, que tienen energía, que ya no tienen inflación, que tienen una moneda, y que pueden crecer porque tienen crédito, hoy lo que más hablamos con los productores hoy es la falta de crédito, lo que cuesta descontar un cheque para una PyME, lo que les cuesta a ustedes si quieren ir a consumir algo a crédito, la imposibilidad de comprar una casa con un crédito a 30 años, bueno, todo eso lo vamos a lograr si persistimos en este camino, de respetar las reglas, de no creernos que nosotros siempre vamos a encontrar una solución mágica a nuestros problemas, soluciones que ya han fracasado una y otra vez durante estos últimos 80 años. Buenas tardes, mi nombre es Paola Robles Duarte, de reporte2820.com. Durante el 2018 tuvimos un femicidio cada 30 horas, es decir, un total de 225 asesinatos. En lo que va del 2019 y pasados estos 3 meses, un poquito más, vamos teniendo 72 femicidios, muertes de mujeres por su condición de mujer. El Ejecutivo Nacional, el Gobierno de la Nación, le adjudica 11 pesos por mujer para la prevención en violencia de género. Mi pregunta concreta es, ¿qué espera, señor Presidente, para decretar la emergencia en violencia de género? Y en este sentido, aumentar el presupuesto para prevenir este tipo de cuestiones. Bueno, me parece que también en esta nueva etapa de la Argentina, la etapa de las libertades, de la capacidad de opinar libremente, de expresarse libremente, de ustedes de poder actuar. Estamos en una conferencia de prensa que ustedes preguntan al Presidente y el Presidente ya ha hecho más conferencia de prensa que ningún otro en su historia. También hemos sacado este problema a la luz, que existía de siempre y no se hablaba, y hoy está sobre la mesa y estamos todos trabajando. Y hemos planteado cosas que tampoco habían existido, un plan nacional de prevención y de trabajo contra la violencia de género, y que realmente está funcionando, tenemos una línea de acceso telefónico donde se han multiplicado las denuncias, hay una mejor toma de conciencia y trabajo con la justicia alrededor del tema, y también hemos sacado leyes importantes como la ley Brisas, que permite tratar un paliativo a situaciones que lamentablemente terminaron en tragedia. Entonces creo que hoy estamos trabajando activamente, hoy estamos trabajando mucho también en los contenidos pedagógicos para que los chicos desde el colegio entiendan la importancia de los vínculos y que en esos vínculos no puede existir la violencia como una forma de relación, pero es algo que comenzó, que comenzó y esperamos ir mejorando momento a momento, pero claramente es una tarea que hemos emprendido y donde necesitamos definitivamente también, Entre Ríos vivió un episodio tremendo con un juez que lamentablemente el jury lo eximió, creo que se llamaba Rossi el juez, una vergüenza que él sigue ejerciendo en su cargo de juez, porque es una defensa corporativa. Entonces la realidad es que tenemos que todos asumir nuestra responsabilidad, los ejecutivos nacionales, provinciales y los jueces para cuidar a la familia, para cuidar a las mujeres y que este tipo de violencia se vaya erradicando en base fundamental a que el que las hace, las paga. Esa es la única manera de que esto lo podamos revertir. Última pregunta. Presidente Fabián Mañota, Radio Máxima de Gualeguaychú. Por estas horas, bueno, usted ha venido a acompañar una fórmula radical y del PRO, a quien cambiemos, y a nivel nacional, hoy veía un artículo, se habla de Vidal, posible compañía de fórmula, o un radical. ¿Nos puede anticipar algo? Desde Gualeguaychú, una ciudad que para usted se armó la convención aquí en Gualeguaychú, es importante, ¿no? Bueno, digamos que no hay una definición al respecto. Vidal es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero ella tiene que ser candidata a gobernadora. Y la verdad es que yo quiero una vez más ratificar que cambiemos nació semanas antes de esta elección, de la elección del 2015. Todos pronosticaban que no iba ni a llegar a la elección. Tuvimos una interna y un crecimiento durante la etapa electoral, crecimiento que continuó gobernando. Y siento que se consolidó cambiemos, siento que con el radicalismo y la coalición cívica hemos sorteado dificultades como las peores que le ha tocado sortear a la Argentina en estas décadas. Y acá estamos, trabajando juntos con un enorme compromiso de llevar adelante esta agenda de transformación que la Argentina necesita. Una agenda que se basa, como dije, en el diálogo, en la verdad y en la responsabilidad de modernizar nuestro país. La responsabilidad de incluir nuestro país en el mundo y de mejorar fundamentalmente en que todos podemos mejorar, que realmente podemos resolver problemas que arrastramos hace décadas, como recién cuando íbamos a Puerto Ruiz, que esa ruta de acceso hace más de 60 años se la prometen a los pobladores de Puerto Ruiz. Y ahora estamos construyendo y en unos meses se va a terminar. Entonces así de esas cosas estamos resolviendo todo el tiempo, todo el tiempo en todo el país, con los trenes, con las autopistas, con los aeropuertos, con los puertos, con la digitalización, con el acceso a Internet. Hoy el país no tenía 4G, menos del 16% del territorio lo tenía y hoy, por suerte, estamos arriba del 80 y a fin de año arriba del 90. Y estar conectados hoy en forma virtual es tan importante como tener una ruta. Entonces todas estas cosas que parecían imposibles y que nos teníamos que resignar se están empezando a resolver. Nos falta mucho. No estamos donde queremos llegar, pero estamos en el camino hacia donde nos va a llevar, que nos va a llevar con claridad ese futuro que todos merecemos. Muchas gracias y espero verlos pronto de vuelta. Gracias. 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 Gracias.